La profunda borrasca con ha pasado, pero aún seguimos percibiendo sus efectos. Fíjense cómo está el mar en las playas coruñesas de Riazor y de Orzán. Es un verdadero espectáculo, pero nada comparado con lo que se espera este martes, porque ahora mismo ese mar está llegando del noroeste. Pues bien, mañana el viento también soplará del noroeste y esto provocará que el mar llegue con muchísima más fuerza. Se espera alerta roja porque las olas podrían alcanzar los 8 metros de altura. Eso en la costa, pero mañana también habrá alertas en el interior porque Galicia se tiñe de blanco y nosotros les avisamos este martes en Historias del Tiempo. Volveremos aquí, pero además también estaremos allí en la nieve. Son las imágenes que nos ha dejado Gón, que finalmente cumplió con lo que se esperaba de él. Pues la verdad es que sí, no solamente se cumplieron, sino que en cierto seito incluso se superaron. La profundización llegó a ser de 40 milibares en 24 horas, lo cual es moitísimo. Los ventos de norte también fueron realmente muy intensos. Llegó a haber ataforza de Ednomar, registramos repachos superiores a los 100 kilómetros en moitos lugares y bueno, realmente sí que cubrió esa expectativa. La primera ciclogénesis explosiva del año evidencia que este invierno, a diferencia del pasado, está predominando la circulación de vientos del oeste, los que proceden del Atlántico. Y esto además de hacer que lleguen más borrascas a Galicia, provoca que sea más fácil que se generen este tipo de episodios extremos. O que sí es seguro que vamos a continuar, como decía, hasta a finais de mes, e previsiblemente incluso entrando en febrero, pues vais a influenciar los ventos de oeste, algún momento temporal, digamos, se ainda verá, pero es realmente imposible decir si va a haber más ciclogénesis explosivas o no. Digamos que las condiciones se dan, sigue habiendo moito gradiente térmico e por lo tanto alguna profundización rápida de alguna borrasca podría haberla ainda no que queda de inverno. De momento hablemos de lo que va a pasar este martes, para empezar, en la costa. Allí el protagonista serán los vientos que soplarán del noroeste y mucha tensión. Coinciden coa dirección do mar de fondo, todo esto va a deixar unha mar combinada que superará ampliamente os 7 metros de altura, que dará ondas en torno a 8 ó 9 metros, así que vaya por la tarde, pues a situación do mar vai a ser de auténtico temporal, alerta vermella, moita precaución hay que ter, principalmente, por ejemplo, na Coruña, no paseo marítimo, y en general, sobre todo na provincia da Coruña, que a zona máis afectada, porque a zona, digamos, máis exposta a chegada deste mar de fondo do noroeste, mañana o mar vai a chegar a zonas onde normalmente non o fai, así que moitísima precaución, non solamente para a xente que teña que traballar no mar, sino en primera línea de costa, porque tamén ahí nos podemos ver afectadas pola altura da zona. Pero este martes non só habrá temporal en el mar con esa alerta roja, en a outra mitad da comunidade, a do interior, a nieve deixará moitos avisos de color amarillo por acumulaciones superiores a los 20 centímetros. Se debe ao frente que chegará de madrugada, que se bien non é moi activo, arrastra aire moi frío. A cota de neve estará en torno a 500 metros, así que podemos atopar neve en zonas onde normalmente é difícil atoparla en Galicia. Temos de feito alertas que abranguen prácticamente toda a provincia de Lugo, salvo o litoral, toda a provincia de Ourense, salvo a zona do Miño, Ourenxán, e incluso o interior da provincia de Pontevedo. Ahí podemos atoparnos espesores de máis de 2 centímetros de neve. Pois ya ven, este martes non se pierdan historias del tiempo, porque se se cumplen os pronósticos, traeremos imágenes espectaculares. ¡Gracias!